Hay parejas felices, parejas hostiles, pero otras que están en ambos extremos y son las relaciones amor-odio y son las relaciones difíciles y conflictivas. En ellas existe una alta carga de elementos positivos y negativos y pueden denominarse como parejas disfuncionales. Por lo que le preguntamos a nuestra doctora, experta, Nancy, ¿cuáles son las consecuencias de esta situación y también cómo se puede solucionar, doctora? Bueno, para poder hablar de consecuencias y soluciones, tenemos que hablar del origen de esto. La teoría del apego, que es muy vieja, pero sigue siendo tan válida hoy como desde que apareció, aunque muchos están perdidos diciendo que no. ¿Qué es la teoría del apego? Se estudió cómo el niño se relaciona con la mamá o con la persona que lo cuida. Y se sabe que eso determina su futuro en pareja. ¿Por qué? Hay niños que tienen un odio y amor con la mamá o con quien lo cuidó, porque es una mujer que en un momento lo cuida y en otro momento lo abandona y lo maltrata. Entonces el niño no sabe cómo va a relacionar esta persona. ¿Se va a ocupar de mí o me va a llevar diablo porque me tira y no me atiende? El niño crece con una introyección, o sea, mete dentro de él que las relaciones son así. Odio, amor, odio, amor. Y así se comporta. Eso es fatal porque ese es el hombre o la mujer que tú no sabes cómo te viene. Un día está muy cariñoso, otro día te maltrata, te insulta y te tira para el lado. Entonces nadie aguanta eso. Nadie que no se sienta atrapado y que sea libre y defienda sus libertades de decir lo que piensa, de sentir lo que siente. Saludable emocionalmente, doctora. Exacto. Nadie aguanta eso. Entonces ese tipo de relaciones no va a funcionar. Hasta que esa persona no se sienta en averiguar, le están pasando factura a la pareja de lo que vivieron con su mamá. O sea, tienen que resolver eso que vivieron con su mamá, aunque sea escribir una carta, sacar esos sentimientos y estar bien claro que su pareja no tiene por qué pagar eso. Tristemente, todos los estudios confirman que nosotros le cobramos a nuestras parejas y a los seres que amamos, nuestros hijos, nuestros amigos, lo que traemos en la mochila sin resolver. Doctora, pero eso se presenta cuando la relación va comenzando o puede ser después, ya que llevan años de casados. Bueno, casi siempre, al principio como que se disimulan esas cosas, pero ya cuando el otro se siente seguro, empieza a sacar su diablito. Es verdad. Pero muchas veces esas banderas rojas sí están, doctora. Sí, uno no lo ve. Y uno con esta vaina, y tienes las gringolas puestas y tú estás tan ilusionado. Te llama amor. No, pero te enamoras de lo que tú en tu cabeza crees que es esa persona. Y muchas veces uno tapa y le echa tierrita a todas esas conductas y no queremos ver cuando ya desde un principio sí se presentó esa conducta. Sin embargo, hicimos caso omiso porque pensábamos probablemente que lo podíamos cambiar o etcétera, etcétera. Yo creo que mucha gente cuando se divorcian, que sucede muchísimo, 50%, 70% de las parejas hoy en día terminan divorciadas. No leen bien cuando el juez o el abogado o el psicólogo que lo está tratando le dice incompatibilidad de caracteres. Significa que desde que usted empezó esa relación, usted lo que estaba buscando es como dice la doctora, o a su mamá o a su papá. Y lamentablemente en una relación no se puede vivir así. Y les voy a decir más. Yo creo que muchas parejas, yo estuve en una relación por 17 años. Estoy dando hoy la vida mía. Tengo que escribir un libro, Ismael. Me tienes que ayudar. Acaba de escribirlo. 17 años en una relación y al final del día, como dice Carla, al principio todo mágico. En el medio de la relación la cosa empezaba como que ya como que hay algo interesante que no me gusta. Y ya al final de la relación te vas dando cuenta que la persona desde un principio estaba fingiendo. Eso me pasó a mí. Pero 17 años fichió. Para que tú veas como hay actores en la calle. Guau. 17 años. O quizás los conflictos sin resolver de la relación lo llevaron a sacar todo lo peor de él o de ella. ¿Tú entiendes? Uno no puede realmente... No creo que nadie se meta en una relación para fracasar. Lo que pasa es que cuando nos volvemos vulnerables, y si no nos volvemos vulnerables, no podemos disfrutar. Y eso es abrirse, confiar, nos damos y sacamos lo que somos. Entonces, si el ambiente no es bueno, sacamos lo peor también. Mira, todo esto que estamos hablando tiene la raíz en el mismo tema, que es al final nuestra psicología, nuestras creencias heredadas, la mayoría, como ha dicho la doctora, de una relación... Condicionamiento. Condicionamiento. De una relación prematura con nuestros padres, con nuestros tutores, pero que nosotros no sabemos que está ahí. Y que rige nuestro subconsciente. Nosotros creemos que somos libres, que tomamos decisiones totalmente argumentadas con lo racional. Y no es así, señores. Muchas de nuestras decisiones y patrones de conducta están condicionados por cosas que nos pasaron cuando teníamos 3, 4, 5 años. Y que quizás no nos acordamos. No nos acordamos, pero están ahí latentes en nuestro subconsciente. Por eso es, no pretendemos que usted se convierta en psicóloga, en psicólogo, pero sí que use... Claro. ¿Verdad? Las herramientas. Y las herramientas de muchísima gente. Hoy hay información, sitios validados, porque también hay muchos inventados que dice disparates por doquier. Pero es importante que usted dedique un tiempo para autoestudiarse. Queremos vivir muchos años, esos muchos años a plenitud. El único requisito es que tú inviertas en ti. Que te conozca. Que te conozcas. No solo en tu entretenimiento. La gente paga por un concierto para ir a ver reggaetón. ¿Y no quieren pagar para estudiarse?